Muy buenas a todos, soy Lucid y hoy os traigo otro capítulo más de Little Nightmares para PlayStation 4. Ya sabéis, distribuido por la gente de Namco Bandai y un juego que me está encantando, me está encantando y no llevamos mucho de juego. No llevaremos ni una hora, pero vamos, hoy cerca de la hora. ¡Madre mía! ¡Zapatos! ¡Ostras! Os digo una cosa, ¿vale? Esto está empezando a darme mal rollo porque algo me dice que no tengo que estar aquí. Porque el hecho de los zapatos, no sé si conocéis, bueno, Auschwitz, sabéis lo que es, ¿no? Pues donde... ¡Oh, oh, oh! ¡Me callo, me callo, me callo! ¡Me callo, sube! ¡Uf! Bueno, Auschwitz es el campo de concentración de los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el más famoso de todos donde se hicieron barbaridades y había una sala en Auschwitz donde estaban todos los zapatos de los que morían o de los que mataban. No, los que morían, los que mataban, los que asesinaban. Y bueno, pues eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué parece esto la peli de tiburón? Pues no lo sé. Pero... Me pilla. Me pilla. Vale. No. No me ha pillado. Vale. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oh! Esto es un trozo de carne. A ver, me voy a meter aquí en la ratonera. Mira, ratas colgadas por el techo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Socorro! ¡No! 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 ¡Qué asco de tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Abajo! ¡Abajo! Vale. 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 espérate por aquí arriba se puede salir me cago en todo lo que se menea joder mira lo que hay aquí de todas formas, espérate un momento porque me gustaría ver qué es lo que tengo que hacer arriba vale, subir por ahí subir por los cajones vale 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 No, no, no. No, no. ¡Sube, sube, 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 sube! Pues no. Le tenemos que dejar como más lejos, ¿no? Vale, más o menos sé qué tengo que hacer. ¡Oye, otra vez! Dios, tío, qué asco de tío. Qué asco de bicho. Es un poco desagradable. Es un poquito desagradable, sí. La estrategia es llegar, coger el mono. ¿Vale? A ver. Y tirarlo. Tío. 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 ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¿Por qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Oh, no, no, no Me cago en todo Joder, tío, ¿y qué hago yo ahora? Vale Oh, qué pasada Bueno, y ahora ya verás el piano Ah, pues no ¿En serio, tío? Hostias, que viene por aquí Necesito algo ahí para abrir eso Ah, vale Puedo escalar por La esta de libros Bye Me voy a meter debajo de la... La esta Si me pilla, no sé por qué va a ser Pues lo estoy haciendo bien Mamón este me ha pillado Me ha pillado con el cajito del helado No en줘 con el helado Intens grade Tapa 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 Bien Quizás eso es lo que me ha fallado antes. No, 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 no. A ver si viene y abre la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos para acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque esta era solo para hacer así. Y ahora hacer así. Y ahora hacer así. Y ahora hacer así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A saber, ahora para dónde hay que tirar. Mira, uno de estos y creo, creo que vamos a dejar aquí el capítulo número 3 de Lighted Little Nightmares para Playstation 4. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, seguidme en Twitter, seguid mi canal secundario en Twitch, en Instagram. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!